Bueno en esta oportunidad les traigo este producto que encontré ahora en el super y me llamó la atención es una presentación de frijoles rojos de seda, volteados, de la arrocera San Francisco que son 5 libras y el precio es de 3.35, así que el que está hablando es El Salvador no pude evitar comprarlos